Con la próxima llegada del evento anual Tierra Sonora, en el que varios artistas conocidos y regionales acuden para delitar con música o danzas artísticas, el delegado de Transportes en San Lío de Río Colorado, Giovanni Valtierra, informa que este próximo 7 al 10 de noviembre, la ubicación de transporte público cambiará en la avenida Juárez y calle Primera. Por lo pronto, este tipo de logo que va a ser el mismo horario que van a tener, de 6 de la mañana a 8 de la noche. Ya viendo de cómo más o menos se vaya viendo el evento, ya veríamos si tal vez para el viernes estén un poquito más el horario, dependiendo de las condiciones en que se encuentre. Muchas veces es difícil adelantar o saber más o menos de qué rutas vienen, qué tipo de rutas tomar. Entonces, algunas pueden estar vacías, estas pueden estar llenas, pero vamos a ver, a partir de jueves vamos a ver si podemos extender el horario el día viernes o el día sábado. Menciona que la extensión de horario en transporte público podría variar en base a la afluencia y necesidad del ciudadano de utilizar este medio para cubrir tierra sonora. Sin embargo, declara que no se contempló ubicar la parada en la avenida Quino III y IV como en anteriores ocasiones, ya que se ha demostrado que en ese sector el ciudadano se ha sentido incómodo en cuanto a la falta de sombra y asientos. Pero en sí, ahí en la Quino III y IV es un lugar muy vacío, no hay sombra, es como está la escuela Abelardo Rodríguez, entonces es como muy incómodo para el usuario estar ahí simplemente parado. Entonces nosotros le pidimos el apoyo al gobierno municipal para que nos apoye a ver si nos puede poner algunas bancas, algunas sillas, pues sobre todo para las personas de la tercera edad, que son las que más batallan. Culminando el Tierra Sonora el próximo 10 de noviembre, las operaciones de transporte seguirán con el horario de 6 de la mañana a 8 de la noche como normalmente está establecido, a lo que exhorta al ciudadano en enterarse sobre el cambio de parada en sus próximos días para evitar perder la pecera. Julio Espinosa, Meganoticias. Julio Espinosa, Meganoticias.